En el marco del Consejo Económico y Social, desarrollado en el año pasado, el doctor Alberto Rodríguez Sá, gobernador de la provincia, anunciaba paritarias docentes. Esto se va a llevar adelante. La semana próxima el gobernador va a estar firmando el decreto de convocatoria, donde se van a trabajar dos ejes importantes, que es la política salarial y la calidad educativa. Y estoy en condiciones de ya anunciar que el lunes 14 de marzo, a las 10.30 horas, vamos a convocar a todos los gremios, a través de la firma de este decreto, vamos a convocar a todos los gremios a reunión en el Ministerio de Educación para comenzar la primera reunión de paritarias docentes de la provincia de San Luis. Así que reiteramos, el lunes 14 a las 10.30 horas en el Ministerio de Educación, pero previamente, con la firma del decreto semana próxima por el gobernador de la provincia, les voy a hacer llegar a todos los gremios docentes la invitación para estas paritarias.